Vamos con la buena, brazos aquí, brazos aquí, aprieta el abdomen, aprieta el abdomen, duro, Alan les va a enseñar como, vente a la, Alan les va a enseñar para que no bajen los brazos, dale, tu me sigues, yo voy a estar aquí, 6 y atrás, eso, no bajen los brazos, yo me lo mantengo, así como Alan, Aterno, levanta la pierna, así, duro, 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 estoy viendo, estoy viendo, saca los brazos, saca los brazos, duro, hey, Alan, duro, la primera pelota se la tuvo, lateral, sí, listo, aprieta el abdomen, dos, Vente, frente, doble, 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 atrás, atrás, frente, atrás, otra vez, y, atrás, atrás, frente, frente, atrás, sube la pierna, vente, vamos a bajar los brazos, Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, esto, estoy viendo, vamos a bajar los brazos, hey, lateral, ha, eso, 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 la misma pierna, cuatro veces, derecha, cuatro veces, uno, dos, tres, cambiala, uno, dos, tres, atrás, ahí, Y, buen, nos vemos, te vuela, te vuela, te vuela, te vuela, Imagina porque se está poniendo unos topos al punto, una economía, un panacho, un baptero, unos sacos al punto, ¡Ey! ¡Ey! Una gordita Suicote con peso y crema ¡Vamos! Un agua de tamarindo ¡Esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto! 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 Imagínate la griña comiéndola ¡Esto! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Esto! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y bajo! ¡Esto va para YouTube! ¡Va para el reto! ¡Para todas!